Tenemos casi 40 años fracasando tras fracaso, tras fracaso en el amateur. Casi 40 años. Yo no soy tan viejo, yo no sé tanto, yo no... Ah, no soy tanto. Hoy está poco, yo soy joven, yo nací hace poquito, pero... Tenemos 40 años de fracaso. Y mira, bien lo dices, ¿no? Tiene que ver con el... Siempre hacemos lo mismo. Lo mismo, las cosas no van a funcionar. Porque están, están demasiados a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Pero lo mismo ha sido el fracaso tras fracaso, tras fracaso, y no vamos a crecer. Y no vamos a hacer nada. Y déjense de mentir y de engañar al decir que los profesionales o la gente del boxeo profesional se roba a los talentos. Eso es una mentira. Porque se los han quedado... Vea, tienen 30 años. Se los han quedado mucho tiempo y no hacen nada con ellos porque no saben cómo desarrollarlos. Diría mi papá... Mi papá me decía, mijo, no te preocupes. La pólvora no arde en manos de pendejos. Eso no va a pasar. No hay problema. Déjalos ahí. Ya no te mates. Me decía, no lo vas a cambiar. Y yo decía, papá, es que podemos hacer. No, ni madre. Me decía, no, ya, dale pa'lante. Y entonces, han cambiado. Han llevado muy buena gente. Es más, yo hace poquito estuve en relación con él. Escuché sus pláticas, su capacidad. Lo conozco. Fue boxeador. Marco. No, Rogelio... Rogelio Romero. Rogelio Romero. No, Rogelio Romero. Rogelio Robles. No, este... Rogelio... Sí, ¿cómo chingón, no? Octavio Robles. Octavio Robles. Octavio Robles. Octavio Robles, fue olímpico. Sí, fue olímpico. Estuvo en selección también hace como 10, 12 años. ¿Mandé? Estuvo en selección como desde hace 10, 12 años también. Sí, tiene rato ahí. Fue, o sea, fue un guay que sabe, ¿no? Desafortunadamente, le está ganando el sistema. Le está ganando el sistema y ya se me convirtió, ya lo veo más para allá que para acá. Te voy a explicar por qué. Porque no tienen el valor de implementar y de decir, hey, esto está mal, debe cambiar. ¿No? Yo, yo, si a mí me dirían, fíjate, una locura, sí. Si a mí me dijeran, Eric, ¿te quieres encargar de la selección mexicana? Sí, pues corre a todos. ¿Cómo que corre a todos? Sí, córrelas a todos, a todas chingadas humanas. Ah, no, ni uno, no me quiero, no me quiero quedar nadie. No, pero qué, no, no, no. O bueno, hagamos algo. Quien no esté dispuesto a cambiar, se va. Pero quien no cambie, se va, de plano. ¿Por qué? Porque han hecho tantas veces, tantos años, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que no ven. No ven que el problema lo pudieron resolver de otra manera. Ya están así, así, así. Y mira, te voy a decir lo que yo veo. México. Hijo de la chingada, arrasa en todo el boxeo, güey. O sea, tiene los boxeadores más carismáticos, tiene, por décadas ha tenido los más carismáticos. Tanto que los americanos y otros países se ponen sombreros para jalarse al público. México, mexicano, ha tenido peleadores valientes, peleadores reconocidos a nivel mundial por su técnica, por su clase, por su perseverancia, por muchas cosas. Y en el amateur, hasta los setentas, ochentas, y creo que en los noventas, éramos fuerza. Después. De los noventas para acá, mira. Es más. No, 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 así. Veníamos en picada, así. Es más, ni siquiera venimos de laditos, así, ¿no? Venimos así, con peso, así, con sobreteso, así, de bajada. De picada. De picada, no hemos podido crecer. Y lamento mucho que teniendo, creo que en estos 40 años hemos tenido, si no mal recuerdo, dos o tres medallas. Dos medallas. Una de plata y una de bronce. Una de plata y una de bronce, ajá, con Bejarano y con Misael Rodríguez. Misael Rodríguez y Bejarano, de Chihuahua. Entonces, en realidad, dos en 40, pues está cabrón, ¿no? Yo augurio que en esta mínimo hay una. Mínimo hay una en esta. ¿En esta? Sí, ese. ¿Con quién? Marco, 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 Marco Green, el Green, ese. ¿Es cabrón? Todos, todos tienen posibilidades, pero Marco está, o sea, está ahí, está ahí metido. Está ahí, está ahí metido. Y lo principal, que sin ofender a nadie, pues es que ha estado fuera del sistema, entrando fuera del sistema. Y ahorita, pues apenas están entrando ahí, pues, o sea, yo siento que el sistema te ayuda un poquito a crecer en un aspecto, pero te bloquean otro. Ojalá no se contamine. No, 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 él es alguien muy, muy recto. En sus ambiciones, en sus decisiones. Y le deseo todo lo mejor. Y tiene el talento, tiene las ganas. Qué bueno, qué bueno. Yo de política no voy a hablar nada, porque no me conviene, no le sé, no es lo mío. Pero definitivamente, definitivamente necesitamos un cambio. Sí, necesitamos un cambio. Si necesitamos mínimo, no, tal vez si no sea un cambio mínimo, mayor flexibilidad en el hecho de, güey, en centroamericanos, los pasados islas que no tienen la población de ningún estado de la república, han crecido y han evolucionado. Porque yo he visto que los sistemas que están implementando de entrenamiento. ¿Qué? Islas, islas que, islas, islas que dices, güey, no tienen nada de Santa María, Santa Lucía, o sea, islas que ni en el mapa parecen, ¿no? Este, barbados, o sea. Digo, sus boxeadores son torpes, son malos. Pero vi cómo estaban entrenando y dije, güey, o sea, antes llegábamos a esos torneos y decíamos, ah, me toca con él, así, fácil, ¿no? Fácil. Las lamas, pero ahorita he visto, cabrón, ha mejorado mucho, güey. Los mexicanos seguimos ahí en línea, somos cabrones, pero güey, las sacamos de corazón, de corazón las sacamos. Es que tenemos mucho fuerza. Y como dije hace rato, a veces, a veces hay, hay porristas en la esquina, no hay entrenadores. Tú no ocupas, tira golpes, yo sé que tengo que tirar golpes. Eso ya lo sé, cabrón. Ya lo sé, cabrón. Dime cómo y con esta chica. Te están pegando, le digo, deja de narrar la pelea, cabrón. Dime qué haces, güey. Dime cómo y con esta chica, me están cuadriando. Y luego se pierde. Te voy a poner a la tigra. Lo feo es que dos, tres personas aquí atrás y se pelean entre ellos. Haz esto, no, haz esto. Aguanta, cabrón, pónganse de acuerdo primero, güey, me está pegando la madre. O sea, yo me quiero defender, güey. Tú me estás, aquí me dicen, le estás perdiendo, échale un chingo de huevo. Ah, no. Me dicen allá, güey, estás perdiendo, la porra. No, no. Tengo el punto en el centroamericano que voy a decir nombres, ahí sí, porque cuando hablo bien puedo decir nombres, cuando voy a hablar mal no voy a decir marcas. Héctor Aguirre, un compañero, creo que igual lo conoces, me gritaba. Yo, la verdad es que yo y muchos estamos más respaldados a lo que nos decía Héctor Aguirre, a lo que nos hacían los entrenadores. ¿Héctor era boxeador o qué era? Es boxeador, es boxeador, ya también va a debutar también, empezó más abajo. Y tiene una noción muy cabrona, porque también su entrenador es muy bueno. Yo pienso que, se mataba al respeto a nadie, que él ya debería haber estado hace mucho tiempo en selección nacional por el hecho de que ha metido, a pesar de que no es mexicano, es cubano, le ha llevado una vida aquí, ya es más mexicano que nada. Este, él ha metido la mayor cantidad de seleccionados nacionales desde que yo estoy ahí, él ha metido y los ha hecho y los ha desarrollado. ¿El entrenador de él o él? El entrenador de él. Entonces, Aguirre trae como su misma escuela, te digo, en centroamericanos yo escuchaba su voz y le hacía más caso a Aguirre, me decía, güey, vas abajo. Y el otro me decía, tú vas ganando, muy bien, sigue así. O sea, digo, yo creo que le tengo más confianza, dice, güey, no tendría por qué decirme. A esta güey le dieron una feria, güey. Sí, o sea, no tendría por qué mentirme, vas ganando, cierra la persona. Y acá, o sea, güey, o sea, pónganse de acuerdo. Y acá pegándose, no, tú no le digas nada.